La función y se vino, así que estos amigos atareados Pero bueno, vengan a vernos también a Nico, después a domingos que yo los beso a... Te besaron mucho, eh? Me besaron, eh? Me apretamos Bueno, si la saben la canta Ya terminamos No viene ningún amigo más que tanto, mi precioso Vamos, ¿está bien? Sí Járgalo No viene ninguém Música Bueno, e lo que tu yo ahora es, Hoy vamos a ir, Tocke en23, Tocke en 25, Y, Y, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!